Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca Compañero de Butaca Muere Fela Fábregas Y gran conmoción en la comunidad teatral Y además vamos a hablar por tercera vez Del Tercer Congreso Nacional de Teatro Una vez lo hicimos mal Otra vez vino Ana Francis Y ahora como ya está de invitado Sergio Villegas Nos fregamos y vamos a poder hablar de eso Además hablando de espacios en remodelación ¿Qué? El Teatro Olénico es que conocí la nueva gruta ¿Ya sabías que estaban remodelando la gruta? Está muy bien Ahorita les cuento lo que hicieron Y después vamos a hablar un poco De las categorías de premiación de Los Metro ¿Por qué están divididos? ¿Cómo están divididos? Sobre todo porque ya vamos a anunciar Las nuevas categorías Y pues vamos a ver qué pasa Y vamos a hablar de la cartelera de Los Metro Comenzamos Oye, murió Fela Fábregas Gran conmoción Fue el fin de semana pasado Y nos tomó un poco por sorpresa Fela había estado enferma Pero no sabíamos que Pues la verdad, bueno Por lo menos a mí me tomó por sorpresa Digo, según yo Espero que entiendan mi rol en este podcast Pero según yo a los 87 años Nadie se muere de sorpresa No, bueno Es muy buen kilometraje Pero yo la última vez que hablé con ella Y que la vi La verdad es que la vi bastante bien Pero eso fue la época de aplauso La verdad No la vi después Es que hasta hace poco estuvo muy vigente No estuvo enferma mucho tiempo Ni nada Simplemente A mí lo que me parece interesante de discutir Es la forma en que Pues Fela siempre fue una persona muy No controversial Pero obviamente todos compartían anécdotas Acerca de Fela Y los que conocieron a Manolo Su esposo Todavía más anécdotas aún Pero claro Al ser la dueña de muchísimos teatros Que todos están en uso hoy en día Y que además forman parte vital De nuestra comunidad teatral Y de nuestra ciudad Pues todos tenían anécdotas Acerca de Fela Como conservaba los recursos Apagaba la luz No me gasten esto Llévense sus cosas No, no pueden taladrar la pared No, no puedes levantar la butaca Cosas que luego Cuando he platicado Por ejemplo Con Pablo Perón y Marana Garza Después de hacer el Teatro Milán Se vuelven cosas perfectamente entendibles Desde el punto de vista Del propietario del teatro Además me imagino Imagínate Son siete teatros Los que tienen más Creo Yo llegué a contar siete Y ella era la que controlaba La actividad de esos teatros O sea La que decidía la programación Era Fela Y el sábado Se hizo una especie de misa De cuerpo presente En el Manolo Fábregas En Serapio Rendón Exactamente Este es el Manolo Fábregas Que solía ser el cine ideal Y que Fela y Manolo Lo compraron En la década de los 60 Ahí se estrenó Vaselina Y lo remodelaron Completamente En ese entonces Y recientemente Lo remodelaron Otra vez Quedó el teatro Muy bien barrido Y algo de equipo Y algunas varas Contrapesadas Pero sobre todo Se quitó Todos los remanentes De las escenografías De Manolo Estaba por ahí colgada La carreta del violinista Unas joyas Que tengo entendido Que todo eso estaba guardado Porque Fela Como bien sabemos todos No tiraba nada Ojalá alguien se anime A ahorita A como sacar Ver qué hay ahí Ver como No sé si ser un museo Pero algo A mí me encanta Todo el rollo De la documentación Pues por eso Trabajo también aquí Sí, no, no Yo en las reuniones Que yo tuve con ella Este En su oficina Estaban las cabezas Ahí de los Vestuarios del diluvio Que viene de los animales Y te digo O sea Ella conservó todo Entonces yo creo que Ahí hay tesoros Pero hasta Y la velaron En el Teatro Manolo Fábregas Hasta sus últimos días Fela No quiso estrenar Formalmente ese teatro Porque lo quería estrenar Con una producción Muy especial Este Por ahí estuvo La Jabla de las Locas Dando algunas funciones Pero realmente Nunca oficialmente Se hizo como Vaselina La mancha A ver Cosas iban a estar Por ahí en algún momento Ah, también No sé Seguño Vaselina Creo que también La mancha Que acabó en el San Rafael Pues no, no La mancha iba a estar En el México Pero hasta el último día Fela estuvo En total control De la programación De esos teatros Me parece que En total control De todo Y este Entonces se mantuvo activa Hasta Pues estas últimas horas Y pues yo creo que Para una mujer Dedicada al teatro De esa manera A lo mejor Esa es la mejor manera De hacerlo A mí me encantaría Poder dedicarme al teatro Hasta el último minuto Y ahora sí Que como Moliere Para nosotros Para un teatrero Esto es difícil De concebir Para otras profesiones Pero para nosotros Yo no quiero morir retirado En la playa En algún lado Yo sí me quiero dormir retirado En la playa Que nadie me hable De los últimos 10 años Así Yo me voy a morir En una butaca Ya No así como Anaya Luego que se quiere morir Sobre el escenario No qué horror Y pobre los niños De Billy Elliot No bueno Pero por qué Un saludo Un saludo a toda la familia Fábregas Que este Que se dedica Sobre todo al teatro Porque muchos de sus hijos Casi todos Se dedican al teatro Este su nieta No Este No nuestro más No en serio Nuestro más sentido Y sobre todo Aquí viene una cosa interesante Es el que va El Que esto siga Que sigan los teatros En orden Que siga este legado Como funcionando Ojalá se logren Poner de acuerdo Porque híjole Cómo duelen luego Estas cosas No y la programación Ahora quién estará a cargo Su hijo Manolo Sánchez Navarro Desde hace Bastante tiempo Ha estado como a cargo De los teatros Pero a fin de cuentas La que tomaba las decisiones Es Fela Entonces va a estar interesante Ahora Esa dinámica Cómo se va a determinar La programación No vayan a cerrar Hacemos fundeadora Cualquier cosa antes Esta ciudad ya no aguanta Que se cierren más teatros Por supuesto que no Y sobre todo Pues hay que conservar Todo eso que se había almacenado En los teatros Durante tanto tiempo Estoy seguro Que en algún lado está Resguardado Y yo creo que Esos son materiales Tú viste todo eso O sea tú sí viste La carreta Todo con estos ojos Claro Porque el proyecto Algún día les contaré Esa anécdota El proyecto que me Estaba proponiendo Fela Incluía el uso Y reuso De todas estas cosas Que habían estado almacenadas Incluyendo por ahí Unas mesas De un Burger King Luego les cuento bien La anécdota Pero un saludo Y nuestro más sentido Pues a toda su familia Nada más les comento El tercer Congreso Nacional De teatro que ya habíamos Aquí anunciado Vino Ana Francis Mora A hablar un poco de eso Pero pues salió Una convocatoria Es esta reunión Que vamos a tener Los teatreros En el Teatro Helénico Para discutir Todo tipo de temas Con un enfoque nacional En donde vienen Gente de otros estados Para hablar de teatro E informarle A las instituciones Que es lo que necesitamos Como comunidad teatral Y poder generar Un encuentro entre nosotros Esa es la El propósito El día miércoles 23 El maestro Sergio Villegas Voy a dar una ponencia A las 9 de la mañana Se llama De premios, honores y distinciones Vamos a hablar acerca De los premios metropolitanos De teatro en este Congreso Y la intención es Exponerle a Pues a los miembros Ahí presentes Este tema Que me parece importante Y pasarlo por Esa especie Como de aparato crítico Y recibir retroalimentación De la comunidad teatral Y sobre todo Exponer datos Acerca del proyecto Que hay mucha gente Que no sabe O que tiene Asume cosas Que no son Y una de las cosas Por las que me animé A proponer ese tema Que fue seleccionado Porque hubo otros ponentes Que no fueron seleccionados Es porque Ana Francis Hablaba aquí Acerca de la construcción De paz Que es un eje conductor De este Este congreso Y cuando yo le pregunté Pues paz de qué Vamos aquí a resolver El problema del narcotráfico Me dice No, no, no Comencemos por resolver La paz Entre nosotros Los teatres Entonces Pero fíjate que hoy Hubo una conferencia Con Rubén Ortiz Con Itari Marta Yo estaba ahí presente Con Eloy Hernández Etcétera Que son los organizadores Y yo creo que fue Unánime Este consenso De que tenemos que Limar nuestras asperezas Y aprender a escucharnos Entonces Si es en ese Al son de esa marimba La verdad es que yo Si quiero participar Y por eso Voy a participar Este miércoles 23 de mayo A las 9 En la gruta Que es el siguiente Este tema Que me gustaría Estar remodelado Ok Tú lo remodelaste ¿Cuál estaba remodelado? ¿Santa Catarina remodelaste? Santa Catarina Sí Hace Bueno, el año pasado Este Participé en esa remodelación Pero ¿Qué es la gruta? Para toda la gente Que no conoce la gruta Ok En el Centro Cultural Helénico Hay Varios espacios astrales ¿Son tres? Pues en teoría Había tradicional Bueno, sí La capilla La capilla Que es esta capilla Barroca Gótica La capilla gótica Que se trajeron de Oviedo Me parece una cosa así Piedra por piedra Y hubo como una reconstrucción Ahí de un claustro Ajá Y una capillita Y ahí luego hay representaciones Como de grupos corales Alguna que otra obra Sí, sí, sí Cositas No es muy activa Pero sí pasan cosas De pronto Más música, creo Cositas, ¿no? Ajá Luego está el Teatro Helénico Que todos conocemos De 400 butacas Un espacio como más formal Y le están haciendo Para que la gente No se confunda Hay una gran construcción Ahí junto En el Centro Cultural Eso no es Lo que vamos a hablar hoy Esa me parece Que es una librería Y cafetería El péndulo Ajá Me parece que ahí Van a abrir el péndulo ¿No? Lo cual hacía mucha falta Para que entonces Puedas ir al teatro Y tomarte un cafecito También es bar Para los que necesitamos ¿De verdad el péndulo También es bar? Sí, el péndulo es bar Me pregunto si en ese lugar Tendrán permiso para Le suplico que tengan Permiso para vender alcohol En cualquier teatro Bueno Si no avisen Y en la parte de atrás De eso que solía ser Una casona De una familia muy adinerada Está la gruta Y ahora sí ¿Qué era la gruta? Pues es un tatrito Como a No es circular Es casi una arena La última vez que fuimos De hecho fui contigo A ver el niño Que se comió la servilleta De su sándwich Y yo no supe Que había entrado Un remodelación ¿Cómo quedó? ¿Qué le hicieron? Pues mira ¿Te acuerdas? La gruta es un teatro Se llama la gruta Porque es medio subterráneo Es chiquitito La verdad caben 68 personas Y te acuerdas que tú y yo Fuimos y es un cuartucho O sea la verdad es que era chiquito Muy querido Muy adorado Porque ahí nacieron Obras muy bonitas Y yo hoy que entré Irreconocible Porque ese lugar Donde estábamos tú y yo Donde estábamos El público Y los actores Ahora toda esa área Es nada más el público Ahora le van a caber 104 personas Y tumbaron una pared Y no me pregunto De dónde Ahí atrás había Otro gran espacio Como del doble Se siente casi el doble Del área que ocupa Ahora el público Y ese ahora Es el escenario De la gruta Y lo que era la cafetería Ahora es una especie Como de vestíbulo Pero también se va a habilitar Y le pusieron ahí Sus cortinas Y eso Como un espacio alternativo Para hacer talleres Un salón de ensayos O lo que sea Y el salón de ensayos Sigue Permanece allá arriba Junto a las oficinas También es un muy buen Salón de ensayos Entonces Un gran impulso Al teatro helénico Y yo creo que lo único Que queda pendiente Que yo no sé Pues ya le tocará A otra administración Este otro gobierno Sería la remodelación De la tramoya Del teatro helénico Que la verdad Es que sí Es muy necesario Sobre todo Si pretenden Seguir con esas ambiciones De programar tantas obras A la semana Que es una gran labor Pero ya le hace falta Su manita de gato A la tramoya Que además es algo Que es bien difícil Para los teatros remodelar Porque es algo Que no puedes presumirle Al público Claro O sea es así de Hemos gastado 10 millones de pesos ¿En qué? O sea el del lobby Es igual La butaca es igual Ahí está la dulcería ¿No? Entonces el vertir Tanto dinero En algo que el público No ve No es la mejor Decisión política Pero es muy necesaria Pero pasa pocas veces Digo a ti Porque te tocó Sonar en Milán Entonces parecía Como el showroom De las cosas Que podía hacer en Milán O sea de verdad Porque yo vi Había Tomlinks Eso vi El espiralito O sea todo Todo lo que hacía El teatro Como que decían Vamos así Todos los juguetes Todos los vamos a usar O sea Parecía showroom De equipo técnico Sí, sí, sí Bueno Pero lo que voy Es que muchos De nuestros teatros Son remodelados En la parte Que es visible Porque obviamente El público Lo disfruta mucho Pero creo que también Porque a nivel político Es mucho más visible De hecho por ejemplo Santa Cata Que fue la remodelación Que hice el año pasado Es una remodelación Para el público Realmente en el escenario Se hizo muy poco Más bien era acerca De la comodidad De la prensa El público Que sí que lo necesitaba No estoy diciendo Que no se necesitaba Parecía funeraria De lista O sea Era una cosa Y ahorita ya tiene Como unos banquitos Muy coquetos Y es una funeraria Más elegante Una funeraria Más elegante Eso también es importante Yo a lo que voy Es que luego Invertirle dinero A la caja escénica No es políticamente Lo más vistoso Pero sí es muy necesario Y yo creo que sería El siguiente paso Del teatro helénico Para poder dejar Ese centro cultural Ahora sí De a tiro Que mucha falta Nos hace muchas felicidades Es que están en programación Ahorita ya Del diario De hoy hay esta mañana Esta otra Te descuidas Y programan tu intermedio Con otra obra Definitivamente Entonces Ok está muy bien Ese es el modelo Del teatro helénico Así pasan muchísimos Es el modelo nuevo Del teatro en México Aparte Sí no bueno Ya todos los teatros En fin Hoy quería José Ra Discutir contigo Una cosa Acerca de los primos Metropolitanos Queda un mes Hasta el 12 de junio Para inscribir nuevas obras A los premios Metropolitanos Y aunque Parezca completamente Absurdo Resulta que ya Están terminando Sus funciones El jurado Del certamen 2017-2018 Ok Y están comenzando O debe de comenzar Un nuevo jurado 2018-2019 Y aún no hemos entregado Ningún premio Al día de hoy Más o menos Ajá ¿Cuántas obras Ha visto el jurado? 50 50 50 Tómala Es un montón Es mucho Es como ver Dos obras al mes Yo sé que a lo mejor No parece mucho Pero para los teatreros Que trabajamos Y que además Vemos ya nuestras propias obras Y otras obras de teatro Es bastante Aunque no es imposible Pero este Es una chambita Es una chambita Que se les paga El jurado El jurado tiene Un sueldo leve Un sueldo chiquito Pero se les paga Porque es un trabajo Pero no hemos entregado Todavía premios La ceremonia es hasta agosto Pero ya tiene que entrar En funciones El segundo jurado La segunda tanda Y de hecho Ya hay una reunión Mañana del consejo técnico En donde se van a proponer A estos jurados Y comienza esa aventura Que no tienes idea La complicación que es Te gritan mucho el teléfono ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Me han gritado un par Me han gritado un par Me han gritado un par Les voy a dar una idea Son 30 premios ¿A qué hora? Bueno Es que Alguien aquí En este panel Va a escribir la ceremonia Entonces no sé ¿A qué hora vamos a entregar 30 premios? 30 premios Pero les juramos Que no se van a aburrir El 28 de agosto Eso sí Vamos a despachar 30 premios Entonces Una de las cosas Que tú a la hora De entrar a este proyecto Esto ya estaba Más o menos planchado Entonces yo quería Como escuchar Un poquito tu reacción Acerca de Digo ¿Por qué los metros Dividen estas O tienen estas categorías O esta taxonomía Que prácticamente Está dividida Entre musicales Y obras de texto Cuando en otros Certámenes Pudiéramos hablar Acerca de obras Chicas medianas O grandes A lo mejor Eso hubiera podido Ser una forma De organizarlas O otra Este Otra taxonomía En donde Obras Del mundo Hispano Y obras Del resto Del mundo Y que esa fuera Como la división De categorías A ver Entonces que cualquier cosa Es ¿Cuál es el premio Más importante Dentro de los metros? Es el premio Ciudad de México El premio Ciudad de México Es el premio En donde se hace La vaquita De todo el dinero Que las producciones Dan como cuota De recuperación Para inscribir su obra Y ese premio Ese dinero Se utiliza En parte Para pagarle Al jurado Y en parte Para fondear Este premio Y se les da A las producciones Como parte del premio Se les da Una presea Y se les da Ese dinero Que pueden usar Para lo que ellos quieran Estos foros independientes O compañías independientes Que en teoría Hay tres nominados Al premio Ciudad de México Vamos a anunciar Tres nominados Todavía no hay nada Porque se siguen inscribiendo De hecho Estas inscripciones Se cierran hasta julio Ok Y bueno O sea Vámonos poco a poco Bueno Para que vean El premio Ciudad de México Se desprende en dos caminos Que son las obras musicales Y las no musicales No El premio Ciudad de México Es un premio Grande Y está ahí Y es el que cierra la noche Pero Los otros dos premios principales Son A la obra de teatro Y a la obra de teatro musical Exacto ¿Y cuántos premios Para actores hay? Aquí hay Es que bueno Es que son muchísimos Son ocho Son ocho premios Para cuatro Para mujeres Actuación masculina Principal musical Actuación femenina Principal musical Actuación de reparto En un musical masculino Y femenina Son cuatro Son ocho Divididos en musical Y en no musical Que por qué está dividido así Los premios Metropolitano de teatro Creen Que el actor Que está haciendo una labor Dentro del contexto De una obra de teatro musical Está haciendo uso De unas habilidades Distintas Y de una exigencia corporal Distinta A la de un actor Que se está partiendo la madre Haciendo una obra de texto Con otro tipo de habilidades En otro tipo de contextos Otro tipo de distancias Y ellos dos premios En el mundo Lo hacen así Y funcionan Así que por eso Básicamente Sí, los Olivia Los Tony O sea, creo que lo hacen así Nueva dramaturgia mexicana Ese premio Es para una obra Para una obra dramática Mexicana Que puede ser musical o no Este año Hubo dos nuevos musicales Mexicanos Pero eso es poco común Sí La verdad es poco común Y Bulebule tiene tres años O sea Si piensas mentiras Tiene diez Hay otra manera De hacer una taxonomía En categorías Por ejemplo Como lo hacen Algunos premios a televisión En comedias Y dramas Que eso aquí no sucede Pero que muchos De los productores Nos han propuesto Hacer eso Es decir ¿Por qué no hay premio A la comedia? Porque si no hay Un premio especial Para una comedia Entonces es poco probable Que las comedias Ganen premios Mucha gente alega Y estoy de acuerdo Que hacer reír Es mucho más difícil Que hacer llorar O sea La comedia tiene La misma cantidad De virtudes Yo que te digo Pero tendemos A tratar la tragedia Como un género Superior O por lo menos Yo creo por ejemplo Que en los metro Las tragedias O los dramas O las obras más serias Tendrán una mejor oportunidad Entonces ¿Tú qué opinas De abrir una categoría De comedia? Sí creo Que al menos O sea Sí creo que Yo sí la abriría Alguna eventualmente No más para ver Qué pasa Entiendo que ahorita El ejercicio es así Y en otros premios Sí están dentro De la misma categoría Pero sí siempre Las comedias Como van hacia otro lado Nos generan Aunque la gente Se acuerde más de ellas La pasen mejor Y todas las actrices O actores Que hacen drama Llegan un día Y me dicen José Raya No quiero Colgarme de las chichis Necesito hacer algo Más ligero Y que la gente Salga agradecida Todos llegan un día A decir como Por favor Necesito pasarla bien La comedia Sí tiene muchos También subgéneros Como en drama No hay comedias De todo tipo No bueno Y además también Cada productor Tiene que Y aquí hay unas comedias Que acaban en unos dramones O sea que son Son impresionantes A veces A veces intencionalmente A veces no intencionalmente No 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 Sí exacto Pero no sé O sea Habría que pensarlo O sea habríamos que Yo vaya Esto es un ejercicio Para mucho tiempo Entonces habría que ver Qué pasa este año Qué queda categoría Que además es un año atípico Porque este año Se están escribiendo Producciones Que estrenaron Hace casi dos años Porque así lo dice El reglamento Yo creo que el año Que entra Va a haber menos De donde Este Pescar Porque no se van a haber Estrenado Tantas obras O quién sabe A lo mejor me equivoco Y hay una avalancha De inscripciones No lo sé Hay otra manera También de dividir Los premios técnicos Los premios técnicos También están divididos Entre musicales Y no musicales Lo cual también Este Difiere de otras Premiaciones Incluidos los ACPT Por ejemplo En donde Por ejemplo Mejor escenografía Ahí van musicales Y obras de texto Etcétera Y aquí decidimos Que una cosa Como escenografía Iluminación Vestuario Y sonido Tenían que Y composición musical Tenían que dividirse Entre musical Y no musical ¿Qué pasa con las franquicias? O sea por ejemplo Que es muy claro Que los musicales Muchos son de franquicia O sea Rey León por ejemplo Pues Julie Taymor Compite contra José López Velarde Y contra directores Adrián Martínez Frause Y con quién Bueno no sé si Adrián Martínez Con quién O sea pensando en escenografos Por ejemplo Contigo Manito O sea fíjate Anaía Lue Julie Taymor Y José López Velarde Están Compitiendo en la misma categoría Porque uno Por el último teatro del mundo Otro por el Rey León Y otra por Bule Bule A ver para no matarnos A ver para no matarnos de la flojera Nada más quiero hablar Dos premios más A menos que algo digas tú Primero es Un premio que es muy importante Que es el premio Experiencia Teatral Del público Que eso es importante Que la gente Como participa Que es ya Es mi simpatía Es el premio Es el premio del público Pero no tanto como simpatía Tienes que mandar Escanear tu programa de mano Tu boleto Tu souvenir O tu selfie en el teatro Para poder validar tu voto Es muy probable Que ustedes estén viviendo La experiencia de ir a ver Una obra de teatro ahorita Y que al final Los actores les digan ¿Qué creen? Hay esta app Hagan esto Y próximamente A la aplicación Ya van a ir saliendo Las calificaciones De las obras O sea Ahora sí ya vas a poder ver Más o menos Quién va a la delantera Quién no Cómo va Etcétera Que va a ser un indicador También para que el público Pueda decidir Oye esta obra está buena O está mala Que realmente para eso También sirve la aplicación Claro Para que se vuelva Un referente de calidad Para el público Oye Otro premio A la trayectoria Ese premio Es para una Para un miembro De la comunidad teatral De cualquier área Desde la construcción Y las áreas técnicas Hasta la dramaturgia O la actuación Este Un miembro de nuestra comunidad Con más de 30 años De experiencia Cada miembro del consejo técnico O sea De los nueve consejeros técnicos Que hay Propone a una persona Se reúnen esas nueve Sugerencias Y el jurado Tiene que acomodar Esas nueve propuestas De acuerdo a su preferencia Y la persona Con más preferencia De todos los 20 jurados Recibe El premio A la trayectoria Puede ser Postmortem O tiene que estar vivo ¿En quién estás pensando? No, no más No, pregunto No, no más O sea Fíjate que no es No, pero De lo que estamos hablando No es nada descabellado Que eso pueda pasar Fíjate que no está claro Estaba checando hoy El reglamento Justamente porque Murió Fela Y justo es una de las discusiones Que tendremos con el consejo técnico Porque no está contemplado Si puede ser postmortem O no Yo recordaba Que alguna vez El año pasado Ya hemos dicho Que no fuera postmortem Para celebrar a la gente en vida Claro Pero eso A fin de cuentas No se redactó Y no lo encuentro Por ningún lado Entonces es posible Que pueda haber Un premio postmortem Mira, nada más Pero bueno Exacto Es lo que queremos comentar De los premios Y hablemos ¿Qué? De la cartelera ¿O qué? No hay que perderse Punto número uno El ahora crepúsculo Abismo de luz En el Teatro Milán Lunes, martes, miércoles Es una nueva inscripción Muero a ganas Pronto vamos Lunes, martes, miércoles 8.45 En el Teatro Milán Exactamente Luego algo que ya fui a ver Que no tiene mal Se llama Algo en Fuente Ovejuna Es un proyecto De Fer Bonilla Hijo de Héctor Bonilla Actúa Héctor Bonilla Y es una obra De Lope de Vega ¿No? Este, un pueblo Que mata al comendador Y cuando llegan las autoridades Deciden ¿Quién mató al comendador? Todos dicen Pues entre todos Porque era un hijo De la chingada No, bueno Bueno, si ya se imaginaron Una cosa muy elevada De teatro clásico Borren ese archivo Porque esto no tiene Nada que ver O sea, si es una adaptación De Fuente Ovejuna Pero es una adaptación Que hizo Fer Bonilla Para México 2014 Específicamente Exactamente Para México en el 2014 No tiene madre Está muy divertida Y el problema Con que esté divertida Es que En lo que ríes A los tres minutos Quieres llorar Y entonces Son esas oscilaciones Que ahí sí Por ejemplo En qué le inscribirías En comedia O en tragedia Evidentemente Lo que suceda En el escenario Te orilla O a mí me orillaría Pensar en esa obra Como una tragedia Pero luego Lo cabrón Es que tres minutos después Estás meado de risa Y dices tú ¿Qué me está pasando? Y a mí me parece increíble Fer Bonilla Es un cuate muy joven Que está escribiendo la obra Y dirigiendo a su papá En la obra Es un proyecto muy personal Está en el foro Sor Juana En la UNAM Recuerden que ya pueden Comprar boletos A través de Teatro UNAM Ahí en la página De los metros Se meten a la aplicación Le dan comprar boletos Los envía directamente A la página Para comprar boletos Y vi a mucha gente Entrando con su código En la puerta Ya ni siquiera Boleto de papel Felicidades Teatro UNAM Ya se habían tardado Jueves y viernes A las 8 Sábado a las 7 Y domingo a las 6 No se la pierdan Hay muy poquitos boletos Y si logran conseguir uno No se van a arrepentir Bule Bule Arranca una gira No solamente hay una gira Sino Bule Bule Arranca su compañía local En Monterrey Para que vean Que si se acercan a nosotros Somos muy buena onda Nos tienen que robar la obra Pueden llegar a un deal Muy fácil con nosotros En el centro cultural ¿Eso fue lo que pasó? ¿Se acercaron O Carlos Vidal Y Daniel Delgado Anduvieron promoviendo La creación de una compañía En Monterrey No No tengo claro Que es Sabíamos que íbamos a Monterrey Con parte de la gira Pero se llegó a la conclusión Que Monterrey Aguantaba una producción local Y se decidió Hacer una franquicia Entonces Es el mismo vestuario Mismo nombre Mismo logo Mismo todo Mismo coreografía Tiene su propia página De Facebook Tiene una temporada Muy corta Cinco o seis semanas Algo así Una vez a la semana A partir del 17 de mayo Lo cual Estoy muy emocionado De poder ir a ver Porque estamos Pues es muy padre Ver una producción local Pero para que van a ser La tienen que robar Se pueden acercar a nosotros Entonces este Y luego arranca una gira En León Guanajuato Perdón Ahí se dice Culiacán ¿Por qué? Culiacán Pues vamos a Culiacán Nomás que aquí Ah ok Es que se medio cortó Aquí la impresión Vamos a Culiacán Luego a León También luego va a haber Una temporada En Guadalajara Si checan las redes sociales De Bule Bule Vienen todos los detalles Y donde comprar los boletos Y en la app de Los Metro La plaza en la que esté Ahí también pueden ver Y además Para la producción de Monterrey Me temo que no Porque esa producción Pues tiene otros actores Etcétera Pero para la producción De la chilanga Que va de gira Pueden utilizar la app De Los Metro Para votar Por Bule Bule En Culiacán En León Y en Guadalajara Escanando su programa De mano Su boleto Donde quiera que estén Y su boleto cuenta Y es importante decir Que los usuarios Vamos a anunciar esto Más adelante En julio Los usuarios Que más votos Por más obras Hayan tenido Serán invitados A la ceremonia Y van a poder acompañarnos El 28 de agosto Entonces Sigan votando Tenemos un teatro De la ciudad Que llenar Oye Y además de fans Y de gente Que si quieran venir Yo no le quiero regalar Estos boletos A algún sindicato Nadie quiere eso Entonces Queremos que la gente Que venga a la ceremonia Sea gente Teatreros Que de verdad Hayan visto Y no sabes José Ra Yo soy uno De los gloriosos Mártires Que tengo que andar Checando cada uno De los votos Cada vez que llegan Y son cientos De votos al día Está muy cañón Y hay muchísima gente Que se ve Que guardó Sus programas de mano De repente llegan 12 O hasta 16 Votos Al hilo De gente Que guardó Sus programas de mano Y sus boletos Y se ve como Les toman una foto Sobre la misma superficie Entonces se ve clarísimo Y además viene Ahí que es un mail No viene el voto Porque se va a otro sistema Pero es muy conmovedor Ver como la gente Sí que guardó Sus boletos Y de repente Hay pruebas De que están en el teatro Y de que se ve que Se pusieron su programa De mano en las rodillas Y le están sacando La foto ahí mismo Pero luego hay otras Situaciones en las que Yo digo Que increíble que haya gente Que vaya al teatro Y que además Lo considere tan memorable Y tan importante Que guarda su programa De mano prístino Para luego tomarlo La gente sí guarda Los programas Mucho No se olviden de Inscribirse o suscribirse A este podcast En iTunes En Spotify Para los que nos escuchan Y los que nos quieren ver En YouTube Lo pueden ver Y pueden ver Un adelanto en Facebook Entonces Encuéntranos ahí En nuestras redes sociales También síganos en Twitter Porque si no les da tiempo De escuchar el podcast En nuestra cuenta de Twitter Este Aquí Rubén Que nos ayuda con esto Él saca citas De lo que estamos diciendo ahorita Las pone en Twitter Y entonces Si nos siguen En la cuenta de Twitter Pueden De repente Escuchar o leer Todas las burradas Que decimos Y si les interesa Y Rubén va a encontrar Lo más extraño Que yo dije Para ponerlo Exactamente Tiene especialidad O lo más controversial O lo que se salga de contexto Y sea Este Realmente Rubén quiere que me partan La cara un día Pero no importa Exactamente Eso es lo que aparece En el Twitter Y entonces Es un click and bait ¿Verdad? O sea Es decir Oye ¿Esto de qué se trata? Y ahí le dan click Y ya pueden escuchar Yo pido disculpas sin problema Yo no tengo dignidad Bye Producción De los Premios Metropolitanos de Teatro Síguenos en nuestras redes sociales Como Los Metro MX ¡Gracias!